El sábado 7 de noviembre, el Rotary Club Maipú, conjuntamente con el Grupo AMAR, llevará a cabo la canica minata de la Plaza San Martín. El objetivo es difundir la tenencia responsable de mascotas y ofrecer a los propietarios de perros la posibilidad de mostrar sus animales y diferentes razas. El evento está previsto para las 17 y la concentración se realizará en la esquina de Rivadavia y Madero, Plaza Oleta General Belgrano. Buenas noches, estamos ante las cámaras de Maipú Informa. Hoy estamos promocionando la próxima canica minata como presidente de Rotary Club de Maipú. Le vamos a dar la bienvenida el próximo sábado a partir de las 17 horas en la Plaza Oleta General Belgrano de la Plaza San Martín, como todos los años, o mejor dicho, como el año anterior, junto a la gente de AMAR que nos acompaña. Estamos tras esta cruzada y bueno, mucho de parte de Rotary no tengo para informar. Sí, la gente de AMAR que está más especializada en esto, les va a dar los pormenores de la inscripción y todo lo que sea referente a los premios y sorteos que pueda haber. Nosotros desde Rotary vamos a estar auspiciando, trabajando y promocionando el encuentro. Y bueno, como todos los años también vamos a tener una cantina con servicio de tortas y café. Este es el cuarto, la cuarta canica minata. Recordamos que la primera comenzó allá atrás de la vía, o sea, en el paseo que hoy está culminado, cuando recién se había parquizado. Se hizo la primera, la segunda se hizo ya en la Plaza San Martín, la tercera fue en la Plaza Oleta y ahora esta es la cuarta. Te voy a pasar con la Presidenta de AMAR, que va a hacer el resto de la locución. Bueno, buenas noches. Bueno, sí, como bien decía Abel, esta es la cuarta caminata y nosotros estamos gustosos que siempre el Rotary nos tenga en cuenta para ser partícipe de este evento. Esto, como siempre, nos ayuda porque queremos concientizar a la gente por una tendencia responsable. Tendencia responsable significa, estamos cansados de decirlo, pero vamos a volver a repetirlo, tener el animal cuidado, tener el animal bien alimentado, tenerlo no que no ande en la calle, que es un gran problema que tenemos, y sobre todo en la castración. Bueno, en este evento queremos decirle, bueno, que toda aquella persona que quiera acercarse con su mascota, va a haber una inscripción, que es de 25 pesos, y pedimos que lleven correa y collar. Nos gustaría que todas las adopciones que AMAR ha venido dando todo este tiempo estuvieran presentes porque es una manera de reencontrarnos con ellos. También acá les doy con la secretaria de AMAR, que va a recordar ciertos puntos como la problemática que tenemos últimamente con ciertos perros de la calle. Sí, en principio invitarlos nuevamente a la canicaminata, que se hará el día 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre. Tenemos el auspicio de la veterinaria Diógenes, de organización agropecuaria, y vamos a tener la visita de representantes de distribuidora Balmor, que es la que colabora con nosotros con el alimento, que van a poner un stand, vamos a hacer sorteos y otras cosas. Bueno, lo que les decía Graciela, que últimamente en estos días hemos tenido varios llamados de perras en celo que andan por la calle, seguidas por un montón de perros con las consecuencias que nosotros ya nos imaginamos. Bueno, hoy se castró una, nos avisaron de otra, pero no tenemos dónde tenerla, porque nosotros no podemos disponer de los quirófanos como quisiéramos. Tenemos turnos, tanto en la veterinaria como en la municipalidad. Así que la gente que vea a una perra en esas condiciones, si tiene un lugarcito, dónde tenerla por unos días, hasta que sean operados, y después tenerlos, no sé, tres, cuatro días hasta que se recuperen, le vamos a agradecer muchísimo. Eso es lo que estamos necesitando. No queremos que lo tengan permanente, simplemente que nos ayuden por unos días. No, no, que en cuanto a lo que decías vos, en el momento que nosotros levantamos esa perra, va a ser de vuelta en el mismo lugar, porque queremos que esa perra retorne a su hogar. En cuanto a la canicaminata, también aquellas personas que por un motivo u otro no haya podido hacer vacunar su perro con la campaña antirrábica que ha lanzado la municipalidad, también va a estar para que puedan vacunarlos en ese lugar. Siempre estamos hablando de todo gratuito. Bueno, de parte de Rotary, agradecer a ustedes por darnos este espacio. Recordar que es el 7, sábado 7, a las 17 horas, en la plazoleta General Belgrano. Y recordarles que todo lo que puedan aportar, ya sea con la inscripción, acercarse y consumir lo que nosotros podamos estar expendiendo, va a ser todo lo recaudado, obviamente compartido con la Fundación AMAR. Y lo que respecta a Rotary es un aporte más para la lucha contra la polio. En la inscripción sale 25 pesos. Se pueden acercar al Centro Veterinario de Diógenes de Polito Yrigoyen, frente a la Plaza Alvarado, y también en Organización Agropecuaria. Esos son los dos lugares que van a estar las fichas de inscripción. También se hacen en el lugar, pero para agilizar, pedimos que el que tiene ya decidido participar con su mascosta, que se acerque unos días antes. Si no, lo haremos en el lugar. Bueno, nosotros queremos agradecer, AMAR quiere agradecer a todos sus socios, a sus colaboradores que siempre hacen algún aporte, ya sea teniéndonos perritos en hogar de tránsito o con aporte de dinero. Y como dijo Olga, especialmente a la distribuidora Balmor, que es la que no suministra la mayor cantidad de alimento que proporciona AMAR a los perros de la calle. No, agradecer y como siempre desde Rotary al doctor Jorge Nolla, que es integrante de la mesa y que es el que llevó adelante esta iniciativa. Y hoy estamos en el cuarto año de la Canin Caminata.